Argentina planeaba poner en satélite un satélite en órbita en marzo de este año, pero la pandemia de COVID-19 alteró los planes. Sin embargo, a fines de mes se completará la misión espacial de este país sudamericano. Ya está todo listo en Cabo Cañaveral de Estados Unidos para que Argentina dé un paso más y entre a un exclusivo grupo de países que tienen satélites con radar. Nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Callazo, preparó el siguiente informe. Este hito para la ciencia argentina empezó con la fabricación del satélite SAOCOM-1A que fue puesto en órbita en California en 2018. Ahora se suma el SAOCOM-1B. Se complementarán con cuatro satélites italianos. Están diseñados para estar en el espacio al menos siete años. El SAOCOM trabaja con un instrumento de radar y son muy pocos países los que tienen satélites con instrumentos de radar. Y en particular, con satélites de radar en banda L como el SAOCOM, hay solamente tres. Uno de Japón, uno de la Agencia Espacial Europea y también los canadienses. O sea que, desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, esto posiciona a la Argentina entre los países más avanzados, digamos, en la parte de tecnología, de satelital con instrumentos de radar. Y por supuesto, nos abre la posibilidad de poder comercializar y de brindar información en todo el mundo. Estos instrumentos son recopiladores de información decodificada en este país sudamericano. Pueden medir la humedad del suelo hasta un metro y medio de profundidad, lo que ayudará a los productores a decidir cuándo cultivar, cosechar, aplicar fertilizantes y mucho más. También cumplirán una función de emergencia, por ejemplo, en el caso de incendios o inundaciones. Asimismo, aportarán información para el control de fronteras terrestres y marítimas. La ciencia y la tecnología se constituyen para este país en bases, yo diría, fundamentales para el desarrollo. Todos sabemos las emergencias, todos conocemos las necesidades, pero sabemos todos muy bien que sin conocimiento, sin universidades, sin nuestros científicos y tecnólogos, este país no va a poder ser parte del concierto de las naciones desarrolladas. Los satélites SAOCOM-1A y 1B fueron construidos por el INVAP, un organismo dedicado a la investigación aplicada. 80 empresas y más de 900 trabajadores. Se han firmado 250 convenios con los gobiernos nacional y provinciales, organismos no gubernamentales y empresas que tendrán acceso a la información captada en el espacio. Esto es solo el principio para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE. El próximo proyecto que tenemos en CONAE es Sabiamar, digamos que es un satélite que va a estar fundamentalmente dedicado al estudio de lo que es el mar y el océano. Por supuesto también va a tener muchas otras aplicaciones, pero así como el SAOCOM lo pensamos para la Tierra, para el continente, digamos, Sabiamar está pensado para el mar, para nuestro mar argentino fundamentalmente. El plan es poner Sabiamar en órbita el 2023. Actualmente, SAOCOM-1B concentra todas las miradas. Se prevé que el satélite se lance entre el 25 y el 30 de julio desde Cabo Cañaveral, en la Florida, Estados Unidos, con la participación de profesionales argentinos que estarán apoyando la misión y supervisando los aspectos técnicos en esta capital y en las provincias de Córdoba y Río Negro. Carolina Callazo, CGTN en Español, Buenos Aires.